saludo grande mis amigos del jorronero soy Bambino Sedano esperando que estén de lo mejor están cerca los Juegos Olímpicos y con ello el regreso del Rey de los Deportes ahora en Tokio recordarles que en las últimas ediciones y en las próximas ya no estará el Rey de los Deportes México tiene su lugar asegurado pero que pasa con los otros dos lugares que están pendientes uno de ellos lo buscan varios equipos latinos como República Dominicana Venezuela Panamá Nicaragua Colombia y Cuba y Cuba tiene un plan muy interesante para buscar volver a tener un nivel importante como selección y es que para esta edición clasificatoria que se va a llevar a cabo en Florida en las próximas semanas el equipo cubano contará con estrellas del béisbol mexicano sí a pesar de que en su momento desertaron de Cuba otorgarán el perdón si se puede decir así y le abrirán las puertas para que vuelvan a formar parte de su combinado nacional estamos hablando de que se han interesado en nombres como Henry Rutia, Johan Ernegrin, Jorge Martínez, Yadir Drey, Dariel Álvarez entre otros estrellas del béisbol nacional que en su momento alguno de ellos participaron en el béisbol de las ligas mayores además de estos Cuba contará por supuesto con sus figuras que tiene en el béisbol de Japón y también buscan al ex jugador de los Dodgers de Los Ángeles Alex Guerrero así que Cuba como selección nacional cambia un poco sus políticas en pro a tener un mejor combinado y buscar llegar a los Juegos Olímpicos sin duda alguna esto es algo histórico y muy interesante para el equipo de la isla que robó mi parte de la isla y luego que la isla se compartiera en la Gasol y y ahora nos vemos en el próximo los Juegos Olímpicos sin duda la ciudad de la isla que se la recucilla del y ahora nos vemos en el próximo y ahora nos vemos en el próximo